¿Qué se presenta a los gremios médicos? ¿Está en la Comenendal ahora mismo? ¿Es el coordinador de Comenendal ahora mismo? No, soy el secretario general de la MUAX. Secretario general, ok, de la MUAX, exactamente. Y miembro de Comenendal. Y miembro de Comenendal. A MUAX es médico odontólogo y afines de la Caja del Seguro Social. ¿Los médicos del Seguro también están en la huelga, doctor? Sí, cómo no, yo creo que es el volumen mayor que adhieren a la huelga, son el complejo hospitalario metropolitano, las policlínicas de todo el país, el complejo hospitalario, perdón, el hospital Rafael Hernández en Chiriquíes, Caja del Seguro Social, pero también las otras instalaciones, como el Chicho Fábrega, el Hospital del Niño, han adherido al paro. ¿Por qué están los médicos en paro, doctor? Para los que nos sintonizan ahorita mismo y no entienden lo que está pasando, o que han ido a buscar sus citas y no hay, de repente, ¿qué pasó? Bueno, lo primero que voy a subrayar es que este es un paro ciudadano por la defensa de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud. Tradúcame eso, por favor. Es el derecho a la salud con la privatización, que es lo que se pretende con la ley, el proyecto ley 349, se pretende privatizar salud, se pretende privatizar educación, que son derechos humanos que no se pueden negar a ningún pueblo. Eso es un derecho universal. En Panamá se pretende, desde hace rato, privatizar la salud. De hecho, ya hay actividades de privatización, tanto de parte del Ministerio como de la Caja del Seguro Social, que están siendo ejecutadas. Véase hemodiálisis, por ejemplo, un proyecto de 137 millones de balboas, ya ha sido aprobado para que se ejecute. Falta pasar por la Contraloría. Esperemos que lo detengan. Así, las máquinas de anestesia son un sistema privado de servicios. Y así hay varias que se están dando. Ahora, ¿qué pasó esta vez, doctor? Ustedes hace un par de semanas estuvieron al borde de una huelga. De hecho, se había declarado la huelga, pero creo que se logró negociar antes de que empezara la huelga como tal. Pero se venía anunciando, como unas semanas antes, se anunció que la huelga estaba convocada por otra semana, pero esta vez amanecimos de repente un día con la huelga. ¿Por qué hubo esta premura, a diferencia de otras huelgas médicas? Bueno, es que el proyecto ley 349, que regula la asociación público-privada y que permite privatizar prácticamente el Estado, desde el canal hasta la salud, todo lo que son servicios que el Estado da, lo entrega a la empresa privada. ¿Por qué el canal también lo mencionan allí? Dice el ministro Mulino que hay un título constitucional que no permitiría... Aquí hay muchas... También es constitucional el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es obligante para el Estado servirlo, y con calidad y gratuitamente para aquellos que no tienen los recursos. Regresamos a la pregunta. ¿Por qué la huelga esta se precipitó mucho más que otras huelgas médicas? Llega a segundo debate, y sin ninguna modificación, a pesar de que había promesas de no meter educación y salud pública, pero son solo promesas. Nosotros estamos ya acostumbrados a que nos mientan con estas promesas. Nos dan promesas y después hacen lo que ellos quieren hacer, tanto en la asamblea como en el Ejecutivo. De manera que una vez entrado en segundo debate, la alerta que ya teníamos, porque la huelga pasada no solo era eso, sino también aspiramos a que se restituya a sus cargos los trabajadores de la salud, tanto de la parte médica como la parte administrativa, injustamente despedidos. Aquí hay médicos como la doctora Guadalupe Reyes, administrativos como el señor Gabriel Pascual, el señor Samaniego, que injustamente están despedidos y nosotros queremos que se restituya. Sin embargo, ahora, la urgencia de esto, hemos hecho como tema único de nuestra huelga, que se pase al primer debate y se haga consulta ciudadana sobre el tema. A eso voy. Una vez pasa el primer debate, o sea, que llega el segundo debate, ustedes declaran la huelga, pero al día siguiente se informó que la parte de salud y la parte de educación se iban a retirar del proyecto de asociación público-privada, sin embargo, la huelga se mantiene. Es que son promesas. En primer lugar, no ha bajado al primer debate. Sigue en segundo debate y en segundo debate, en cualquier momento se aprueba y pasa a tercero, que usted sabe que es un saludo a la bandera, se vota inmediatamente y masivamente. De manera que nosotros no podemos estar conformes con una promesa de que no se van a tocar temas. Queremos que vas a primer debate y allí se abra una consulta ciudadana que faltó en este proyecto de ley. ¿Ustedes quieren entonces que se regrese a primer debate? Definitivamente. ¿Qué tiene que pasar para eso? ¿Conociendo la mecánica parlamentaria solo tiene que proponerse en algún momento y regresarlo? Así es, pero no se ha hecho. Se ha hecho solo la promesa de que esos temas no se van a tocar y eso a nosotros no nos tranquiliza, nos preocupa más todavía. Doctor, gracias por venir hasta acá esta mañana. Doctor, gracias por venir hasta acá. A usted. Bienvenido. Abdel, sigue usted. Gracias.